...electoral, les da la bienvenida al acto con motivo de la presentación de postulaciones por parte de las organizaciones con fines políticos para la elección presidencial 2024. Seguidamente, palabras de bienvenida del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela desde aquí en la sede del Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, uno de los cinco poderes que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y le damos la bienvenida, como lo hemos hecho con cada uno de los candidatos que hasta el día de hoy han pasado por aquí por el Consejo Nacional Electoral, le damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moro. A su señora esposa, a sus hijos, que hacen acto de presencia aquí en el Consejo Nacional Electoral, igual al partido, los representantes y directivos del PSU, partido que postula hoy al ciudadano Nicolás Maduro. ante el Consejo Nacional Electoral, nos debemos sentir profundamente orgullosos, todos los venezolanos, de tener el mejor sistema electoral del mundo, reconocido por todas las personas que han venido aquí a nuestro país en las distintas elecciones. Le damos la bienvenida en nombre de cada uno de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral, del doctor y rector Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, la doctora y rectora electoral Rosalba Gil Pacheco, la rectora y doctora Ejmec Nogal Méndez, el rector y doctor Juan Carlos del Pino, el doctor y rector Leonel Párica, el doctor y rector Conrado Pérez, el doctor y rector Gustavo Vizcaíno, la doctora y rectora Ana Julia Niño, la rectora y doctora Aura Rosa Hernández, la doctora y rectora Antonieta de Estéfano, el rector y doctor Fabio Zavarse, el doctor Antonio Meneses, secretario general del Consejo Nacional Electoral, la doctora Cami Montilva, el doctor Manuel Escauriza, consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral, la doctora Neldis Alayón, directora general de auditoría del Consejo Nacional Electoral, estos dos altos funcionarios son los encargados de revisar cada una de las propuestas de candidato a el presidente, para presidente de la república, revisan minuciosamente todos los requisitos que extraen ustedes hoy aquí, para verificar si verdaderamente los cumplen para ser candidato a presidente de la república, también está la doctora Isabel Reyes, secretaria de la Junta Nacional Electoral, la Junta Nacional Electoral es el organismo interno del Consejo Nacional Electoral que vela y es el encargado de todo el desarrollo del proceso electoral hasta el 28 de julio y posteriormente, en vista pues que hay mucho trabajo por parte de los funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional Electoral que están aquí, que regresen cada una de esas máquinas desde las montañas andinas, desde el punto más lejano de Venezuela, en el sur, en el Amazonas, vienen en Curiara, esa Junta Electoral conjunto pues con todo el equipo técnico son los encargados de cumplir cabalmente con este procedimiento. Saludamos pues a esta organización con fines políticos y le deseamos suerte y éxito a cada uno de ustedes representantes de este partido político y a usted, señor candidato, así como se lo hemos deseado a cada uno de los que están aquí cumpliendo cabalmente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con las leyes del poder electoral y especialmente, y tenemos que hacer este señalamiento, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala claramente que cada seis años existirá la elección presidencial. Hace seis años así lo dijo y esos seis años se están cumpliendo este año 2024 y por eso tenemos esta convocatoria para que los que aspiran a la presidencia de la República se puedan expresar y que si cumplen los requisitos serán bien recibidos por el Poder Electoral. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Siguiente punto, ciudadana directora. A continuación daremos inicio al proceso de postulación del candidato ciudadano Nicolás Maduro Moros. ...postulación ante la Junta Nacional Electoral por parte del diputado y primer vicepresidente de la organización con fines políticos Partido Socialista Unido de Venezuela, PESUP, el ciudadano Diosdado Cabello Rondón. Bien, en este momento el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, procede a entregar a la Junta Nacional Electoral la planilla de postulación donde el día de hoy postulan a Nicolás Maduro Moros como candidato a las elecciones presidenciales del año 2024. Observamos el procedimiento que realiza la Junta Nacional Electoral. Recordemos que esta planilla ya ha sido emitida por el sistema automatizado de postulaciones del Consejo Nacional Electoral. Un procedimiento sumamente fácil y sencillo que han realizado todas las organizaciones con fines políticos postulantes. Recordemos que están habilitadas por el Consejo Nacional Electoral 35 organizaciones con fines políticos de las cuales ya se han presentado ante la sede del Consejo Nacional Electoral para cumplir con los requisitos y normativas que establece el ente comercial. Al menos 14 organizaciones con fines políticos ya han manifestado su respaldo y restricto a la candidatura del presidente Nicolás Maduro Moros para las elecciones del día 28 de julio. Observamos en este momento ya se han cumplido con los requisitos que establece la normativa electoral. Observamos también en las pantallas la planilla de postulación. Ya ha sido consignada, ya ha sido postulado Nicolás Maduro Moros como candidato a las elecciones presidenciales del año 2024 por la organización con fines políticos Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya se han cumplido con los requisitos que establece el Consejo Nacional Electoral. En este momento saluda a la Junta Directiva del CNE estrecha su mano también con el presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso y demás representantes del Consejo Nacional Electoral presentes en estos espacios luego de cumplir con estos requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes acá a medios de comunicación, señores rectores del Consejo Nacional Electoral, pero sobre todo un saludo a los que están allá afuera esperando al candidato del amor a la patria. Quiero saludar especialmente al hermano Nicolás Maduro Moros, candidato presidencial del Partido Socialista Unido de Venezuela, candidato presidencial de los partidos del Gran Polo Patriótico. Nos ha correspondido a nosotros, al Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de haber pasado por aquí todos los partidos del Gran Polo Patriótico, manifestar su voluntad de apoyar con su tarjeta a Nicolás Maduro Moros. El Partido Socialista Unido de Venezuela sabe el país que hizo en las calles de Venezuela, en las comunidades de Venezuela, en la UBCH, más de 317 mil asambleas. 317 mil asambleas donde el pueblo expuso las razones por las cuales el hermano presidente Nicolás Maduro debía ser nuestro candidato. Hoy estamos aquí refrendando y haciendo honor a lo que ordenó el pueblo de Venezuela, las bases de nuestro partido, de postular al hermano presidente Nicolás Maduro. Ante el CNE, un organismo que cada vez que hay procesos electorales demuestra, con los hechos, la calidad de su trabajo. Cada uno de sus trabajadores y trabajadoras se empeñan efectivamente en hacer las cosas bien. Por eso el mundo sabe, el mundo conoce, que estas elecciones del 28 de julio serán hechas en el mejor organismo electoral de buena parte del mundo, si no el mejor del mundo. Y esto, culminar estas fechas de inscripción con este hermoso acto, con esta hermosa caminata, encontrarnos a nuestro pueblo, con la alegría que caracteriza al pueblo chavista. Con la alegría, el entusiasmo y el amor por la patria que caracteriza al pueblo chavista, es hacer realidad el sueño de la persona por la cual nosotros estamos aquí. Aquí estamos nosotros, gracias al comandante Chávez, gracias al comandante Eterno, gracias al que abrió el camino de la paz, de la tranquilidad, hoy consolidada por la revolución bolivariana. 28 de julio, Venezuela tiene una nueva cita con la historia, para seguir construyendo el futuro que nos pertenece a todas y a todos, sin exclusiones, con el más amplio criterio de gobierno y consolidando una de las cosas que a pesar de todos los ataques, ahí va Venezuela, recuperación económica. Y ahora vamos por la recuperación económica integral que llegue a cada uno de los venezolanos y las venezolanas. Señor presidente Nicolás Maduro, señor candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, le ponemos el destino de la patria en sus manos. Le ponemos el destino de la patria en sus manos y sabemos que usted nunca defraudará a este pueblo, siempre por el camino de nuestro comandante Chávez. Muchas gracias. Bien, de esta manera ya ha sido consignada la postulación del Partido Socialista Unido de Venezuela como candidato, el presidente Nicolás Maduro Moro. Muchos hermanos en este momento ya muestran lo que es la planilla de postulación al pueblo venezolano. Vamos a escuchar parte del ambiente. Ya se han cumplido con todos los requisitos que establece el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el proceso de postulación se realizará hasta el día de hoy. Nicolás Maduro Moro y entrega del plan de gobierno. En este momento el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, si además candidato a la presidencia para las elecciones presidenciales del año 2024, va a realizar su intervención luego de haber cumplido con los requisitos para postularse ante el Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, altas autoridades del Poder Electoral, quinto poder constitucional de nuestra patria, de nuestro país, Venezuela. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Doctora Rosalba Gil, directora principal, rectora. Doctora Aymen Nogal Méndez, rectora principal. Doctor Juan Carlos del Pino, rector principal. Doctoral, rectores, rectoras, suplentes, funcionarios, trabajadores, trabajadoras del Consejo Nacional Electoral. Compañero Diosdado Cabello Rondón y a la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. A los 10 partidos del gran polo patriótico. Partido Comunista de Venezuela, PPCB, Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Patria para Todas, PPT, Unidad Popular Venezolana, UPB, Movimiento Revolucionario Tupamaro, Movimiento Podemos Venezuela, Alianza para el Cambio, APC, Organización Renovadora Auténtica, Hora, Movimiento Somos Venezuela, Partido Verde, y un saludo muy especial a el naciente Movimiento por el Futuro, al gran voluntariado del futuro, compañero Héctor Rodríguez, y a todo su equipo promotor, a su equipo de trabajo. Quise traer por escrito mis palabras y estuve ayer encontrando inspiración en la más de 317 mil actas escritas de puño y letra de hombres y mujeres humildes, casi 5 millones de hombres y mujeres de esta tierra levantaron su acta, dieron sus razones, su fuerza, su verdad para postular el nombre de este hombre de Caracas, de a pie, de este hombre de los barrios, de este obrero humilde como candidato a la presidencia de la República. Y buscando inspiración les entrego estas palabras desde mi corazón, desde el día en que se iniciaron las asambleas de calle Comunidad VCH del Partido Socialista Unido de Venezuela para decidir la postulación presidencial pasando por cada uno de los procesos democráticos de los congresos, de los 10 movimientos y partidos políticos del gran polo y del gran voluntariado por Venezuela Movimiento Futuro. Me dediqué a escuchar con mucha atención las razones, los argumentos, los análisis y las perspectivas de cada uno de ustedes, compatriotas, de cada activista de cada militante, de cada voluntario, como cada uno de ustedes narraba nuestra épica y valoraba la esencia humana de la lucha que hemos dado. Me conmovió tanta generosidad y reconocimiento de parte del pueblo a este humilde hombre de los barrios de Caracas, a este humilde obrero, pero sobre todo me llenó de orgullo tanta conciencia y tanto sentido de historia que tiene nuestro amado pueblo de Venezuela. Casi 5 millones de líderes y lideresas de las bases profundas de las catacumbas del pueblo que día a día trabajan como trabajo yo por nuestra Venezuela expresaron su voluntad de postular mi nombre constitucionalmente enarbolando los más sencillos y a la vez elevados valores humanos lo cual considero es una recompensa amorosa que jamás esperé pero que me llena de fuerza me llena de vida me llena de energía de amor para seguir luchando por nuestra amada patria por el futuro de todos y de todas. Yo solo puedo decir con humildad que estoy hecho del mismo barro bendito de ustedes hecho del barro bendito del pueblo y que ha sido el pueblo con su persistencia y perseverancia mi maestro intelectual mi guía espiritual mi apoyo físico y moral y mi única razón de existencia desde que a los 12 años de edad empecé la militancia revolucionaria por voluntad propia he recibido de ustedes una evaluación de la lucha y la batalla que hemos dado y estoy en condiciones de decirle una cosa hombre y mujer de a pie amo infinitamente esta patria y aprendí de niño a cultivar la lealtad y la felicidad con el ser amado y a protegerlo a defenderlo y a respetarlo por encima de mi propia vida si fuese necesario hoy he venido no solo a inscribir mi nombre sino a inscribir un sueño de patria vine para invitarlos a seguir soñando y a seguir transformando nuestra realidad hacia adelante hacia el futuro esta no es una elección por un color un hombre o un nombre nosotros lo que vamos a elegir el 28 de julio es el derecho al futuro el derecho a existir el derecho a la vida el derecho a la independencia el derecho a tener patria porque nosotros si tenemos un proyecto de país claro que lo tenemos nosotros si tenemos un plan resultado de los años de experiencia de los años más difíciles y de una amplia y permanente consulta y debate con nuestro pueblo ellos los apellidos arrastrados al imperialismo todos ellos lacayos de la derecha son el antiproyecto son una escaramuza nunca han tenido un plan nacional para el país sino lo que tienen es ambiciones personales intereses económicos que quieren satisfacer al precio de lo que sea para entregar a nuestra patria a las garras del imperio norteamericano lo demostraron en cada oportunidad que tuvieron de poder en sus manos recuerden ustedes el año 2015 la derecha extremista de los apellidos engañó una parte del pueblo con la última cola ¿la recuerdan? la manito de la última cola la recuerdan y luego defraudaron estafaron a quienes los votaron y desde la asamblea nacional en sus manos cinco años se dedicaron a buscar la violencia la guerra civil la guarimba a pedir sanciones contra la sociedad y la economía a pedir el bloqueo y la invasión de su propio país nunca lo olvidemos prohibido olvidar fueron cinco años de destrucción contra el pueblo contra la soberanía contra la democracia ellos son la desesperanza el pasado fallido la nada y esto tiene una explicación evidente la derecha de los apellidos esa oligarquía y sus títeres porque por momentos sale la derecha de los apellidos pero por momentos ponen un títere o una titiritera ellos los apellidos y sus títeres de turno no piensan por sí mismos no actúan por sí mismos son piezas en el juego del imperio estadounidense para apoderarse de Venezuela para apoderarse de la América de Bolívar nuestra Suramérica nuestra Latinoamérica frente a la nada de los apellidos estoy seguro se impondrá el renacimiento nacional con los poderes creadores de un pueblo bravío heroico patriota nadie tiene lo que no ha soñado lo decíamos el 15 de enero en la asamblea nacional para nosotros el futuro es esa posibilidad que depende de nuestros propios esfuerzos de nuestras vísceras de nuestro amor de nuestra mente de nuestras manos de nosotros mismos de ustedes mismas mujeres de la voluntad y la persistencia que tenemos por eso acepté ser el candidato del bloque histórico bolivariano chavista y revolucionario más grande más diverso más colorido que se haya conformado en todos los tiempos en Venezuela acepto ante el pueblo este destino para ir a las grandes transformaciones para parir juntos una nueva sociedad juntos y juntas en esta hora siempre recuerdo a nuestro comandante Hugo Chávez aquel 6 de diciembre en La Habana en una habitación del hospital del CIMEP Rosines Jorge Arriaza si anda por ahí Jorge fue el único testigo de esa conversación Diosdado Jorge Rodríguez Delci Rodríguez Héctor Nico compañeros compañeras la Cava Cilia ya había conversado con nuestro comandante Chávez el 4 de diciembre y me había traído su recado así que yo fui preparado advertido y siempre recuerdo aquel 6 de diciembre en privado durante 6 horas cuando me dijo Nicolás si algo me pasa ahora te toca a ti y vino a decir solo al pueblo aquel 8 de diciembre en la noche noche de lágrimas de dolor pero noche de juramento yo jamás dudé jamás pregunté las razones por las cuales me estaba delegando semejante responsabilidad obedecí entonces y obedezco ahora que Chávez hecho pueblo el que me ha dicho sigue tú Nicolás sigue adelante Nicolás que apenas empieza el tiempo de las grandes transformaciones ahora te toca a ti Nicolás junto al pueblo seguir el camino de la construcción de las grandes transformaciones por la vía del socialismo cristiano bolivariano y más que nunca chavista les confieso desde que Chávez me confió el destino de la patria solo hay espacio en mi mente para una idea cumplir la misión ser leal proteger al pueblo y solo hay espacio en mi corazón en mi corazón para un sentimiento la lealtad absoluta a costa de la vida si fuese necesario desde entonces y hasta hoy no he hecho otra cosa en mi vida que perseverar con fervor con amor con toda mi fuerza con toda mi inteligencia con toda mi astucia con toda mi terquedad como solo sabe hacerlo un venezolano para cumplir su coramento para cumplirle al pueblo para cumplirle a Chávez que es cumplirle el destino de este pueblo y como se cumple con el destino colectivo podemos preguntarnos siempre tuve claro que debía confiar en ustedes hombre y mujer de a pie pueblo hermoso solo en ustedes compañeros compañeras de camino y de batalla en los momentos más difíciles cuando nos tocó comernos un cable el pueblo me dijo no te rindas Nicolás en los momentos de mayor amenaza imperial guarimba intentos de magnicidio el pueblo me dijo me resté contigo Nicolás sigue adelante y en cada victoria el pueblo me decía sigue Nicolás sigue Nicolás fuerza Nicolás no hubo un instante en que yo no sintiera no hubo un instante en el que yo sintiera incertidumbre soledad ni hastío habiendo superado las peores tormentas el pueblo siempre me animó a renovar todo siempre todo con el mismo tesón y la misma terquedad y la misma pasión yo miro hacia el futuro y veo claramente la recompensa de nuestra lucha y nuestro sacrificio pero veo hacia el pasado y siento que los años de batalla que hemos vivido fueron una gran escuela para aprender de nosotros mismos lo bueno que somos lo mejor de todos lo afirmativo venezolano nuestra verdadera identidad de libertadores y libertadoras de América eso es lo que veo en el pasado vivido todos los análisis concluyen en que esta última década ha sido quizás la más difícil de nuestra historia contemporánea no niego que se hayan desatado todas las furias del enemigo histórico el imperialismo norteamericano y los apellidos de la oligarquía pero a nosotros lo que caracteriza esta época es la resistencia no fueron pudiéramos decir años solamente difíciles fueron años de pruebas superadas con tesón con serenidad con tranquilidad siempre recordemos nervios de acero calma y cordura y máxima unión y movilización cívico militar policial y no caos a la oligarquía no caos al imperialismo no caos a los apellidos una y otra vez el año 16 17 18 19 20 21 22 23 no caos con la fuerza con la unión con la verdad no minimizo tampoco que el pacto de los apellidos se haya ensañado contra la patria con toda su maldad pero nunca me ha gustado medir la vida por el tamaño de los obstáculos sino por la heroicidad el esfuerzo y las hazañas que nos permiten superarlos debo decirlo con franqueza nunca me he sentido solo en ninguna batalla el pueblo de Bolívar y Chávez siempre me ha acompañado como se ha demostrado el día de hoy en esta impresionante marcha que colma toda la avenida Bolívar y todas las avenidas aledañas de Caracas de punta a punta si algo caracteriza a este tiempo no solo es la dificultad el sacrificio si algo lo caracteriza fue la frase mágica el mantra que nos dejó Hugo Chávez la unidad la lucha la batalla y sobre todo la victoria la victoria la victoria en cualquier circunstancia como nos dijo que les toque vivir unidad lucha batalla y victoria siempre victoria estamos presos que en perfecta la comunión hemos sabido sostener la antorcha del fuego sagrado que nos viene de los libertadores y las libertadoras y de manera especial yo quiero reconocer en cada generación a cada hombre a cada mujer su inquebrantable compromiso y su indispensable papel histórico que han jugado que jugamos y que vamos a jugar hacia el futuro a los precursores héroes de los 50 60 70 80 a la generación mártir que se sacrificaron para recordarle al pueblo que nunca podemos darnos por vencido le rindo honor y gloria a cada uno a cada uno sepan María León Fernando Soto que no fue en vano la lucha con ellas nos forjamos en el alma la semilla de la rebeldía y del coraje a ustedes generación precursora le debemos este espíritu preparado para toda la circunstancia y todas las luchas a quienes tuvimos la suerte de acompañar al comandante Chávez desde sus inicios compañero Diosdado Cabello desde la academia militar compañero general en jefe Churio comandante Reyes Reyes no sé si está aquí en el salón y todos nosotros doctora Silvia Flores abogada de los militares patriotas a quienes tuvimos la suerte de acompañar al comandante Chávez en sus inicios y seguimos tercamente fieles a su palabra a sus ideas a su legado a su espíritu rompiendo con ella el estigma de la traición les doy las gracias por su perseverancia y nobleza han sido muchas las intrigas con las que quisieron dividirnos pero ha sido superior la moral revolucionaria el viaje el viaje vital que iniciamos junto al comandante Hugo Chávez desde las catacumbas del pueblo mañana se cumplen 26 de marzo 30 años que recibimos a Chávez libre en las calles de Caracas para irnos a las catacumbas del pueblo a construir este hermoso movimiento histórico este movimiento popular bolivariano y revolucionario para romper con el estigma de la traición les doy las gracias por su perseverancia y nobleza hermanos de generación los fundacionales han sido muchas las intrigas que quisieron dividirnos pero ha sido superior la moral revolucionaria el viaje vital que iniciamos junto a Chávez desde las catacumbas del pueblo con el propósito de rehacerlo todo desde el origen indoamericano desde el origen afro-venezolano desde el origen bolivariano robinsoniano zamorano no se ha terminado aún iris varela no se ha terminado aún compañera no el hipocaterra nuestra tarea está pendiente de hidalco bolívar y ahora es cuando tenemos la fuerza la generación fundacional tenemos la fuerza la experiencia el conocimiento para lograr las grandes metas de una gran transformación para Venezuela y darle como gran tarea el poder al pueblo el poder al soberano todo el poder al pueblo también nos acompaña la tercera generación la generación de oro la llamó nuestro amado comandante la juventud del primer relevo que surgió para defender a la revolución del fascismo en el 2007 de los fascistas neonazis de la extrema derecha violentista la tesis del liderazgo colectivo está en el corazón del socialismo bolivariano y se puede comprobar en el elevado nivel de conciencia que hoy tiene nuestro pueblo esta generación se levantó luchando en los liceos en los barrios en las universidades y buena parte de esta generación hoy está al frente de importantes centros de poder gracias al voto del pueblo compañeros Héctor Rodríguez Nicolás Ernesto Luis José Marcano Erick Rangel Vanessa Montero compañeros compañeras que puedo visualizar Winston Vallenilla de la generación de oro y Marlene de Andrade su esposa artistas de la juventud primer actor primera actriz no solo de las novelas sino ahora de la historia muchachos de la generación de oro los recibió Chávez los abrazó Chávez los formó el comandante Chávez con la certeza de la autenticidad de su liderazgo y de la autenticidad de su espíritu y yo me siento afortunado de contar conmigo renovando y reinventando todos los métodos de lucha y de revolución a esta generación de oro la tercera generación de la revolución bolivariana y luego viene la generación vanguardia la generación joven en los tiempos de bloqueo y guerra económica hemos sufrido varias veces los dolores de parto mujer esta generación nació entre tormentas es la generación de la tormenta por eso es la generación de la vanguardia porque supo reponerse y salir adelante con una fuerza infinita que solo tiene la juventud inspirada en valores originales por eso es que le digo y porque les digo vanguardia con ellos se inicia una nueva época con ustedes cuarta generación de vanguardia generación joven se inicia una nueva época la época de la nueva venezolanidad la época de lo afirmativo venezolano la nueva época de transición al socialismo le pertenece a ustedes si nosotros somos la generación bicentenaria ustedes desde ya son la generación tricentenaria de la revolución de independencia a ustedes les tendemos los brazos les damos el apoyo y el poder y les damos la bienvenida y les digo desde ya prepárense porque pronto le toca a ustedes muchachos y muchachas todo el poder a la juventud toda la formación para la juventud con el permiso del presidente ya voy a terminar pero yo vi que hablo más que yo el candidato Brito y el candidato Bertucci también y el conde el guacharo también ¿cuántos candidatos se han inscrito? nueve más papá ya vamos diez candidatos con más de treinta y cinco partidos y movimientos a derecha maltrecha el veintiocho de julio habrá elecciones con ustedes o sin ustedes derecha de los apellidos iremos a elecciones siempre con el pueblo con el pueblo siempre más de treinta y cinco partidos diez candidatos hasta esta hora quizás sean más es una democracia plena espero que la agencia F cubra esto porque no ha cubierto ningún candidato la agencia P la agencia FP no debería ni nombrarlo porque ustedes no existen para nosotros pero se los digo porque no tiene inmoral oyeron las agencias de occidente de estados unidos de europa y de la derecha no tienen moral tapa la realidad de venezuela y le quieren imponer a venezuela un escenario y nosotros le decimos a los apellidos apellido apellido oligarca oligarca no te vista que no va porque el que va es el pueblo es el que va estaba pidiendo permiso a Silvia también para tomarme una agua de coco ¿a ustedes les gusta el agua de coco? a mí también me gusta el agua de coco es el mejor energético que hay tomen agua de coco que el 28 es la cosa y en quinto lugar tenemos la hermosura ya de los muchachos de 12 a 20 años que belleza en los liceos en las canchas que belleza muy pronto ha florecido una muchachada que es la cosecha de todas las siembras la cosecha de todos los esfuerzos que nos hace decir ha valido la pena comandante Hugo Chávez donde esté no haraste en el mar haraste en corazón fértil en mente fértil sembraste para todos los tiempos y hoy hay una muchachada en las calles que con sus ojos ve el presente y ve el futuro de la revolución y de las grandes transformaciones que están por venir es la generación genial la generación más joven solo los malos tiempos los tiempos difíciles dan la oportunidad para que nazcan hombres y mujeres buenos hombres y mujeres fuertes y ustedes generación genial son la prueba de ustedes solo podemos esperar un renacimiento permanente y a ustedes solo puedo agradecerles por haber aparecido justo ahora justo hoy como una certeza de que estas generaciones están preparadas para seguir la marcha en el siglo XXI en revolución en paz con soberanía con independencia para construir la prosperidad para construir la felicidad social cinco generaciones un solo camino un solo proyecto un solo plan un solo liderazgo la raíz de Bolívar la fuerza fértil de Chávez compatriota tengo que decirle ustedes que generosamente me han postulado desde las calles de los barrios de los urbanismos de las comunidades ustedes no han postulado un hombre no ustedes han inscrito y postulado un proyecto histórico y yo me debo por entero a cada letra a cada palabra a los principios y grandes objetivos de este plan de la patria de las 7T el plan de la patria de las 7 transformaciones de las grandes transformaciones rumbo al futuro rumbo al 2030 plan de la patria renovado al calor de los nuevos tiempos y de los nuevos mandatos de ustedes en más de 63 mil asambleas hechas para debatir las propuestas de este nuevo tiempo histórico un voto es una conciencia y un sentimiento pero vayamos a convencer con argumentos con verdades y con sentimientos profundos de amor a la patria al pueblo de Venezuela y a prepararnos para vencer con la razón y con el corazón siempre por el camino de la revolución es evidente comunicadores sociales youtubers influencers tiktokeros instangranceros periodistas pueblo que se comunica es evidente en el país nacional que sólo nosotros tenemos un proyecto de país claro y amplio como el plan de la patria de la 7T sólo nosotros hemos estado construyendo contra viento y marea cambiando métodos y fórmulas junto a la gente para llevar a cabo las metas de la igualdad y la justicia social de la recuperación económica productiva de la soberanía la independencia nacional del cultivo de nuestra identidad y el florecimiento de nuestra cultura cambiar y transformar han sido nuestras acciones permanentes frente a una fuerza disolvente que se ha empeñado en 25 años en frenar el curso de la historia con la violencia con la emboscada con la mentira y a negar el progreso al que tiene derecho Venezuela mi candidatura es la candidatura de una idea de patria que debemos propagar con pedagogía humildad y amor en todos los caminos en todos los pueblos del debate de la 7T surgirán los grandes objetivos y metas tácticas las agendas concretas de acción por cada T de las T que hemos definido como la gran transformación de Venezuela para actuar en tres niveles uno el presente inmediato que nos exige mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo agredido por las sanciones desde lo más concreto de la vida cotidiana hasta lo más abstracto que debe tener una respuesta eficiente de gestión y resolución de problemas el presente inmediato dos el futuro medio debemos siempre concatenar nuestras agendas de trabajo más allá de las coyunturas lo que hagamos en lo inmediato debe responder a una estrategia para solucionar progresivamente los problemas de manera estructural con la 7T debemos avanzar hoy más que nunca con el 1x10 del buen gobierno más de 2.500.000 denuncias atendidas y solucionadas pero vamos por más con las bricomiles de salud educación y salud y cultura perdón y con algo maravilloso las grandes misiones de nueva generación la gran misión Venezuela mujer la gran misión Venezuela joven para atender a dos sectores de los más golpeados por las sanciones la gran misión igualdad para ir a curar las heridas de la guerra la gran misión viva Venezuela mi patria querida la misión del alma del sentimiento de la identidad que ya lleva casi 300.000 cultores y cultoras y anuncio hoy que vamos a lanzar en 15 días una nueva gran misión para atender a nuestra generación a la generación precursora a la generación fundadora y será la gran misión abuelos y abuelas de la patria para los adultos y adultos mayores para darles una atención integral amorosa nueva renovada profunda un abrazo verdadero la gran misión abuelos y abuelas de la patria una agenda transformadora de todo el modelo y de ir construyendo alternativas viables verificables de impacto en tercer nivel el futuro el futuro perenne 2030 tengamos claro nuestro papel histórico aceleremos el rumbo hacia el gran objetivo de convertir a Venezuela en una potencia latinoamericana y caribeña que nos haga un país inexpugnable de prosperidad de igualdad de felicidad de paz de unión de armonía tengo conmigo el trabajo hecho por ustedes más de 63 mil propuestas asamblea más de 2 millones 800 mil voluntarios este plan no lo hicieron los bufetes de los apellidos ni las oligarquías ni los asesores gringos del imperialismo este plan es la unión perfecta entre los 5 objetivos históricos escritos por el comandante Chávez y las 7 transformaciones necesarias escritas de puño y leta por el pueblo de Venezuela este es mi plan 2025 2031 y juro que lo llevaré adelante lo haré cumplir y haremos a nuestra Venezuela Dios mediante con la bendición de Dios Padre Todopoderoso una patria próspera de igualdad de bienestar y de felicidad así lo juro por la patria por el pueblo que viva Chávez que viva el pueblo que viva la victoria del 28 de julio y hago entrega de este plan perfectamente elbanado construido en base a la realidad absolutamente pertinente con la Venezuela y con los sueños de socialismo al presidente del consejo nacional electoral el pueblo tiene plan el pueblo tiene fuerza el pueblo tiene poder y el pueblo tiene candidatos Nicolás Maduro Moro el hijo de Chávez amor de la patria Maduro vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro Moro ha dicho el pueblo tiene un plan el pueblo tiene un candidato y precisamente en este momento consigna su plan de gobierno ante la junta nacional electoral para el periodo 2025-2030 destacó que casi 5 millones de hombres y mujeres de esta tierra dieron sus razones para postularlo en más de 417 mil asambleas del poder popular que se realizaron en el país expresó su profundo amor por la patria y el compromiso de defenderla hasta con su vida si fuese necesario afirmó que su inscripción es también una invitación para seguir soñando con el futuro es defender el derecho a la vida a la soberanía a la paz y a la patria el candidato de la esperanza destacó que la revolución bolivariana tiene un plan de gobierno que fue consultado y debatido por el pueblo venezolano expresó que la oligarquía nunca ha tenido un plan de gobierno lo que tienen son ambiciones políticas que han demostrado en cada oportunidad que han tenido muchas gracias al candidato ciudadano Nicolás Maduro Moro a todo su equipo que lo acompaña hoy aquí del PSU todo el polo patriótico cumpliendo lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y antes de irse candidato queremos recordarle que está abierto el registro electoral hasta el 16 de abril para que ustedes puedan hacer la campaña también ante sus seguidores o sus amigos para que puedan en este laxo hacer cambio de residencia e inscribirse los que no se han inscrito en el registro electoral para que también puedan cumplir y participar en esta cita del 28 de julio no esperen a que se cierre el registro electoral está abierto para ustedes todos los venezolanos y bueno a participar en esta fiesta electoral que hoy por cierto concluye la participación de los organismos con fines políticos de presentar a sus candidatos muchas gracias a todos ustedes por acudir al consejo nacional electoral al poder electoral uno de los cinco poderes que establece la patria la república bolivariana de venezuela y sin lugar a duda donde existe el mejor sistema electoral del mundo muchas gracias bien acabamos de escuchar palabras del presidente del poder electoral doctor elvis amoroso también haciendo el recordatorio de que el registro electoral estaría extendiéndose hasta el día 16 de abril para que todo el pueblo venezolano también realice este proceso de inscripción o actualización ante el registro electoral ya ha sido consignada la postulación de nicolás maduro moros como candidato a la presidencia de la república para los comicios del año 2024 durante su discurso afirmó que está prohibido olvidar el pasado fallido que impulsó la oligarquía que con sanciones afectaron al pueblo venezolano dijo que la derecha extremista es un títere auspiciado del imperialismo estadounidense el candidato por el amor al pueblo ha dicho que aceptó la candidatura para ir a las grandes transformaciones que necesita el país y para parir juntos la nueva sociedad ha dicho que su corazón solo hay espacio para la lealtad absoluta para cumplirle al pueblo y al comandante Chávez destacó que en los peores momentos vividos en el país el pueblo le manifestó su respaldo y le motivó a renovar todo expresó que en esos momentos le permitieron ver lo afirmativo venezolano y el futuro del país manifestó que si algo caracteriza en este tiempo al país es la unidad la lucha la batalla y la victoria instó al pueblo venezolano a mantener la unión cívico militar y dijo que nunca se ha sentido solo siempre ha sentido el respaldo del pueblo en cada situación reconoció el trabajo de las mujeres y los jóvenes del país y dijo sentirse conmovido de tanto reconocimiento del pueblo a este hombre obrero afirmó que el liderazgo colectivo construido durante la revolución bolivariana ha permitido colocar al frente de muchas instituciones jóvenes gracias al voto popular del pueblo venezolano observamos en este momento el presidente de la república Nicolás Maduro Moros luego de consignar su candidatura ante la junta nacional electoral saluda a las representantes de las organizaciones con fines políticos presentes en estos espacios luego de presentar también su plan de gobierno para el periodo 2025-2030 cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que establece el consejo nacional electoral para este proceso de postulaciones que se realiza hasta el día de hoy 25 de marzo que se realiza de la república